Un grupo de compañeros y de compañeras que no de hoy, sino de siempre. Porque a los socialistas no se extrañará el pueblo de Pimampiro de mirarnos de rojo, de levantar la bandera del socialismo y de levantar la causa de nuestro pueblo. Estamos acá, decía compañeros, evidentemente para reconocer que todos los cantones de nuestra patria tienen que unirse en torno a un solo mensaje, especialmente nuestros pueblos rurales. Los socialistas hemos levantado propuestas de candidaturas propias en estas elecciones. Y eso no quiere decir, compañeros, que hemos abandonado un proyecto de cambio por el cual hemos venido luchando y hemos pedido a todos los pueblos, incluido Pimampiro, para que apoyen. Seguimos apoyando la revolución ciudadana, compañeras y compañeros. Seguimos cambiando este país y creemos que ese cambio también tiene que llegar a Pimampiro. No es posible que tengamos todas las condiciones ahora con un presidente con decisión y que esto no llegue también a Pimampiro. Esa es realmente la razón y la decisión de esta candidatura propia en Pimampiro. Pimampiro tiene montañas, Pimampiro tiene páramos, Pimampiro tiene valle, Pimampiro tiene lagunas. Pero ante todo, Pimampiro tiene una gente trabajadora y tiene un potencial productivo que tiene que tener la mirada de sus autoridades. Esa es la razón para levantar la propuesta de Oscar Narváez a la alcaldía de Pimampiro. Y claro que también hemos luchado para que esta revolución y este proceso de cambio en el país sea inclusivo, sea incluyente y no es gratis compañeras y compañeros y pueblo de Pimampiro que hoy en esta tarima estén hombres y mujeres. Este partido y los socialistas hemos levantado la bandera de la inclusión y especialmente de la inclusión de las mujeres en la lucha política para estar en los espacios de representación. Por eso está aquí Fátima Rango. Yo quiero pedir un aplauso para Fátima que nos está representando a la mujer pimampireña en esta lista del Partido Socialista Listas 17.